Después de haber disfrutado los tremendos campos agaveros y la hermosa Catedral y Centro de Guadalajara, nos movimos unas 5 horas para nuestro siguiente destino playero, que nunca había visitado. Acompáñanos a conocer Puerto Vallarta. Ya llegamos al Airbnb de Puerto Vallarta. La neta, siendo honesta, sí le falta un poco de limpieza. O sea, se ve que nomás limpiaron por encima. De hecho, en las escaleras nos encontramos como hasta una botella de cerveza, pero bueno. Miren, tiene una vista, el balconcito, la neta no abro. El refri está súper grande, ya lo llenamos con... David ya puso todos los chocolates y quesos y así. La cocina, la verdad, está bastante amplia y tiene varias cosas, o sea, para que aquí cocines. Miren, hasta tijeras y todo. Me encanta que esté el modelo de aquí porque hemos batallado en otros lugares. Pero ven, o sea, ahí está sucio pues. Y el piso también no se ve como que tan limpio. La cama, que son como dos camitas juntas, que siento que no va a estar tan a gusto, pero pues bueno. Igual el precio estuvo bien pues para la zona, porque están muy caros por aquí. El mueble aire, fíjense que tengan aire. Estos dos champús son de nosotros, pero este venía y estos dos. Y pues miren aquí, más papel por si ocupamos. Yo creo que vamos a descansar un ratito porque la neta el calor está horrible. Y nos vemos al ratito. Es realmente caliente. Ok. Y los ríos. La vida más arroz de aquí, de México. Es bueno. Ok, perfecto. Buen apetit. Buen apetit. Ya estamos aquí a la vueltica de nuestro Airbnb en la zona. En la zona de erótica. Romántica. ¿Qué pasa? No. En la zona romántica. De puerto. Creo que como a tres cuadras está el mar. Vamos a ver qué tal está el mar de por aquí. Faltan siete minutos para las siete. Pero ya ahorita ya está el clima para salir porque, uy, hacía muchísimo calor. Súper húmedo pues. Hay un mural lindo por ahí que a la iglesia le gusta. Y aquí se ve que viene la tormenta y acá no. Pero así lucía hace rato. Y según iba a llover por eso también nos salimos. Ya comimos pollito. Está curado porque Mazatlán es nuestro próximo destino. Pero después lo verán. Faltan días todavía. Les voy a enseñar lo más que pueda. La verdad ahorita vengo como en plan más de disfrutar. Porque pues siempre el primer día es como que damos una vueltita para ver qué hacemos. Porque como no podemos llegar tan temprano para disfrutar ese día. No te sientes inseguro de caminar por ahí. Pero miren qué bonita. ¿Qué bonita se ve? Y siento que la luz ahorita le pega como más mágico al momento. El solecito. No, no, no. Lo estuviste quebrándonos la cabeza como media hora. Bueno, aquí hay muchos lugares bien instagrameables. Y miren el calorcito. O sea, apenas si tiene como un minuto que me pegó el sol. Y ya miren, ya estoy sudando la gota gorda. Pero está a gusto pues. Y el mar. La harina. O sea, es como una mezcla en la que tenemos nosotros siempre. La de casa. Y está por aquí. Y está bien tranquila. O sea. No lo puedo creer. No lo puedo creer que estemos aquí pues. Hace un año queríamos venir para acá. Pero no sé, ahora mismo. Y sin embargo, estamos en Mazatlán. Pero pues nos pasó algo. Algo no tan chido. Y pensar que el año siguiente íbamos a estar aquí con David. Wow. No tiene palabras. Pero sí, vamos a disfrutar un poco. Y de aquí caminando a ver qué encontramos. Y pues ahí les voy a estar enseñando un poquitillo. A ver si metemos los piecitos del mar o no. Pero sí, estoy amando Machin aquí. En nuestra primera tarde por acá. Pero bueno, los veo ahorita. Enamorados de aquí. Ya vamos a cruzar a la otra parte que ya es la del centro. ¿Dónde está el río? Miren, aquí se juntan para ver el cocodrilo. Y ahorita, es que es casi invisible verlo. Pero ahí está, miren. Oh my God. Está como por esta alturita. Por eso nos paramos. Porque yo dije, creo que aquí está. Pero solo se asoma poquito. Pero está súper interesante. Así es, luz del malecón. De la tarde de un miércoles. En la zona centro. Y ya vamos para las dudas de atrás. Miren cómo iluminan azul tan bonita. Y el atardecer todavía sigue una hora. Ya nos venimos para la zona centro. Y la neta, bueno, más para los hoteles. Zonas centro hotel. Y los precios están muy económicos aquí. Dependiendo de dónde te quedes. Esta parada es la que tienes que escribir en el Google Maps. Para poder tomar el bus. Y pagas menos de 20 pesos por dos personas. Miren, está muy bonita. Y ahorita no hay nadie. Es jueves. Tal vez sea por eso. Solo hay una personita en el mar. Y el agua está calientita. Lástima que nos tocó día nublado. Porque si no estuviera nublado así. Siento que el color se vería espectacular. Nos equivocamos de playa. Pero ahora estamos en la correcta. Esa de que unos pasitos. Y yo dije que es que se me hace raro que no haya nadie. Y así. Yo dije que no se miraba más bonita. Y mira. Me encanta que era aquí. O sea, si nos hubiéramos venido en cuanto llegamos. Pues hubiéramos ido los primeros o los segundos. Porque después vimos que pasaban muchas muchachas. Y luego otras personas. Y fue como de que. Creo que es por allá. Pero más vale tarde que no. Y ahí está mi David. Wow. Oh my God. Está bien rica. Parece alberca. Miren. O sea, está bien sobre. Porque ya va llegando la familia. Que aquí hay unos amiguitos en la playa. Aquí hay una familia de puras mujeres. Y ahí estamos nosotros en medio. Aquí hay otra familia. ¿Tu pecho es muy lento? ¿Tu pecho es muy lento? Usa el agua cuando pega el sol, marica. Así de por sí. Luego dejaré a mi tienda. ¡Qué bonito escalar! Compramos esta torta por 40 pesos de milanesa. Aquí dejamos las cosas en la roca. Y yo creo que vamos a comer. Ya pasaron unas horas. Y ya hay más gente. Ya son como las 12. Y hay bastante gente. Y viene más. Pero ya nos vamos nosotros. Mira que lindadito para el camión. Porque se toma aquí. Enfrente de donde nos bajamos. Bueno, no nos bajamos aquí. Nos bajamos más adelante. Pero enfrente de donde está tierra del mar. Donde está la playa. La playa está en el cara de la air. ¡Vamos! 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 Y aquí estamos viendo el cocodrilo que anda por allá. Ya pasó cerca de nosotros. Vamos a probar esta tremenda papota. Que encontramos aquí en este mercadito. Donde hay como comidas locales. Puestos locales. Y música. Vamos a agarrar por esta carnita. Tiene chorizo española. Arrachera. De todo. Hay. Creo que hasta son champiñones. Pero bueno. Tiene buen sabor. Pero vamos a dejar que David pruebe. Porque pues el trayado no es de comer capaz. La media está todo lo que da. Miren esta calle está bien pintoresca. Y ahí hay unas paraguas. Es la calle inturbida la que va para arriba. Aquí a pasitos de la iglesia. Y desde el malecón alcanzas a ver esto. Miren. Ahí están las letras de Puerto Vallarta. Y literal aquí enfrente. Estoy un poco sudando. Pero aquí está mi mercadita. Está lloviendo. No sé si el canterá de la ropa. Pero la neta aquí ya la lluvia es refrescante. Dos días. Estamos esperando el Uber. Pero mientras está chispeando. Estuvo horrible en la noche. En la madrugada estuvo lloviendo bastante fuerte. Y el viento se es. Yo sé que el universo nos va a regalar un super día. Un super tour. Entonces pues vean con nosotros que nos regaló el universo. Ya estamos aquí esperando el tour. Está empezada a las 10. Llegamos como a las 8.40. Entonces pues si es bastante rato. Vamos a comer un sándwich. Y compartir una bebida. Por el tour que da desayuno. Miren ya llegó. Taro. Amo el Taro. Este es un dato curioso. Ay, trae papitas. No sabían. No sabían. nos llevaron a una área muy cerca de majagüitas para poder ver y snorkelear dentro de estas aguas tan bellísimas habían demasiados pecesitos la verdad si se disfruto bastante tiempo ahí adentro del agua disfrutamos mucho de ver este tipo de vida marina y el guía nos mostró como una esponja pero sin sacarla del agua e inmediatamente la puso abajo en su lugar desde donde la tomó después de esta hermosa aventura nos movimos para yelapa ahí te preguntan si te quieres ir a la playa directo o si quieres visitar la cascada para visitarla pagas un costo extra por tomar la lancha ya nos bajamos y este es el pueblo de yelapa yelapa bonito bienvenido qué bonito el pueblo aquí solamente pueden llegar por medio de pangas o así como tours pero no tienen otro medio que por carretera o algo así no ya comenzó a ver de la humedad más el camino es así y ya disfrutar un rato la cascada de ahí te pasas de regreso para moverte a la playa miren aquí me trajeron mis super coco al final me lo van a cortar y la vida su agua mineral de huacán miren y la burguesa pues está normal una con lo bueno que le ponen aparte esto porque no me gusta el regreso fue una de mis cosas favoritas tanto que ni siquiera grave todo el desastre que se hizo ya es casi de pues es el último día completo que estamos aquí tristemente la verdad me ha encantado demasiado y vamos a ir a buscar nuestro lugar para salir miren esto es parte del barrio de la zona romántica y más más a la orilla y pueden encontrar comida de todo tipo en la calle también que eso es lo que me gusta porque está un poco espantada pensé que no había tanta comida así callejera pero si hay bastante y por ahí está la playa miren ven aquí hay mucho hay unos pancakes con mucho chocolate en medio pensé que iban a hacer todos de chocolate pero no son y está hermoso chilaquiles con queso derretido miren oh my god y esto creo que es por 120 y este por 95 pesos la verdad pensé que iba a ser más caro y mi bebida por 40 pesos licuado de fresa y david ya se acabó su su minshake su malfiada de chocolate es que le encanta el chocolate por ahí hay un museo que se ve interesante se llama y está raro el nombre pero la verdad no sé cuánto cueste todavía no está abierto y aquí se ve un lugar interesante de margarita time r garita margarita gris se llama y por aquí ya está el mar de que caminamos esta calle y ahí está el mar no 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 miren aquí está uno que está súper cerca de la playa creo que es el que mire en un vídeo y hay varios puestos donde pueden comprarse ropito diferente ya estamos en la zona donde está este maravilloso muellecito y está en proceso lo están construyendo algo miren qué bonito restaurante y amamos que hay guau y pues aquí se pueden meter al mar que bonito se ve esto fuerte que hay demasiados lanchas yates como le quieran llamar que lo llevan a diferentes excursiones miren ahí está la mitad en construcción y creo que por aquí es donde tomas las lanchitas aplausos para david porque se la mega rifo con las tomas que hizo de la playa aquí de puerto vallarta muy bonito se ve todo y se aprecia de diferente perspectiva desde los cielos la verdad 100% si volvería otra vez para acá bienvenidos al museo de arte interactivo que es como una sede de una famosa artista que tiene su original obra de arte como esto en nueva york puedes quedar todo el tiempo que quieras puedes traer cámaras puedes grabar puedes hacer lo que tú quieras gritar brincar correr y me encanta el personal la verdad se la rifaron súper buena onda platicadores así te hacen sentir en casa en confianza tiene explicación en inglés y en español está muy padre si vienes con tus hermanos con tus amigos tú solo porque tú te puedes tomar fotos con tripies para parejas o solamente para una persona por si vienes solito entonces está muy padre por si tienen días aquí extras en vallarta y como está el clima a veces pues pueden venirse a hacer esta actividad miren que interactiva me encanta porque tiene aquí donde te puedes parar para tomar la mejor foto y pues ya posa y si no se te ocurre como aquí mira vienen unos QR donde te van a decir una idea de cómo posar amamos esta dirección y miren que perfecto se ve ya si quieres para el otro lugar te paras aquí y ya tienes el mejor ángulo y puedes hacer todo el ruido puedes bailar puedes cantar puedes gritar todo lo que tengas que hacer para entrar a tu papel de actor de fotografía y ven aquí es un ejemplo que hice que escaneé y ya me va a decir como que me pido que poner así y así este es otro spot y ya trae la maleta que es real para que sea más real este show este cuadrito porque aquí te ves súper chiquito y aquí te ves súper grande entonces David va a intentar algo con el tripié que te prestan y aquíEZ Frida también bellísima en serio miren los detalles y es que aquí miren puedes tocar el arte eso también me huele a la cabeza con este tienes en cada mural excepto en uno que no encontramos para este te da una explicación de una foto cómo puedes postar exactamente para que salga a Chila Vamos a ir a la área del bar a ver qué nos sirven y pues ahí les cuento. Miren bien padre esta bebida y tenían su florecita, el bar. David fue valiente y se tomó, se está tomando un bacanora. Está bien padre aquí el área del bar. Chau, por favor. ¿Cómo se te va a abrir? Sí, gracias. No lo sé, no sé. Misión, no sé. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Hola. Hola, ¿qué? ¿Qué? Hola. Hola. Hola, ¿qué? Hola. Hola. Ya llegamos al lugar Y David estaba muerto porque estaba cargando todo Nathalie Ah no, él lo hizo muy bien Nos había gustado tanto Puerto Vallarta que quisimos quedarnos a la mera hora un día más en el Airbnb que estábamos Pero lamentablemente nunca nos contestó la persona y nos tuvimos que ir al próximo destino Que fueron varias horitas y sí estuvo un poco pesadito el camino porque son bastantes curvas Pero ves unos paisajes tan preciosos Y la entrada cuesta 200 pesos Está hermoso No se olviden que esta es una serie en la que vamos a estar visitando diferentes estados de México Te veo en otro maravilloso puerto que ya nos vamos moviendo al nortecito Así es, nos vemos en Mazatlán, Sinaloa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!